¡Los niños! ¡Sí, Jimeno! ¡En cadena 100! Hola, Jimeno, buenos días. Buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Maramate. Hola, Jimeno. Bueno, acaban de sacar el último barómetro del CIS y se ha valorado y mucho el papel de nuestros abuelos para pasar la crisis en nuestro país. Y esto nos ha inspirado a nosotros para presumir de abuelos. ¿Por qué tus abuelos son los mejores? Que nunca me regañan. Haga lo que haga, no me regañan. Porque un día como mi abuela trabajaba de jefe de los autobuses me dejó montarme y encima no pagué. Porque siempre nos dan chuches a escondidas, porque mi madre y mi padre no quieren. ¿Y cómo hacen? Pues ir a la cocina, a un sitio que no estén mis padres y dármelas. Me las como y así no tengo que esconderlas. Me han enseñado a cocinar filetes. Pues coges un filete que estén crudos y luego los pones en la sartén hasta que se planchen. Mi abuela me enseñó un poquito inglés. ¿Te acuerdas de alguna? Sí, primos, casi. A veces me ayudan a hacer unas cosas difíciles, como de mate. ¿Qué has aprendido de mates con tus abuelos? Pues uno por uno, uno por dos, dos. ¿Cuánto tiempo estuvisteis estudiando eso? Pues dos semanas. Mi abuelo me gusta cuando le toco la cabeza, porque está calvo. Que me hace mucha gracia que sea calvo. Me quieren un montón. Me enseñan a hacer un montón de cosas, como a cocinar. Los huevos. Estando un huevo a la sartén, dejarlo un poco y ya está. Me encanta. Pero mira qué claro tienen que les quieren un montón. Si recuerdas algo de tus abuelos es lo mucho que te querían. Si los tienes, cuídalos todo lo que puedas. Y los que te malcrían también. Claro, es que están para eso. Pero eso lo recuerdan los padres totalmente. Muchas gracias, Jimeno. Adiós. Adiós. Adiós.